Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. Este, pues para toda la gente que vivimos aquí en Austin, hay noticias de neta. Principalmente para los estudiantes y las familias que tienen estudiantes dentro del Distrito Escolar Independiente de Austin. Sabemos que se han estado, han habido algunos cambios debido a lo que es el incremento de la pandemia del COVID-19. Y principalmente por la salud de los estudiantes, de los maestros y pues de todo, en realidad de toda la comunidad. Pues se han tomado decisiones si se aplaza lo que es el regreso a clases o no. Entonces ya se tomó la decisión el día de ayer y para eso, para informarnos a detalle, está Norma Garza, que ella es coordinadora de Enlaces Multiculturales del Distrito Escolar Independiente de Austin. Así que Norma, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto en saludarte. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la audiencia. Buenos días. Bien, bien, Norma. Aquí, pues con la, ahora sí que con la inquietud de saber qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando en el AISD. Cuéntanos. Gracias, sí. Anoche, bueno, a las nueve de la noche empezó esta junta, esta junta especial de la mesa directiva, que bueno, duró alrededor de cinco horas. Fue en la madrugada cuando se logró concluir esta junta. Sí, los desvelaron, oye, ¿no? Sí, sí, porque había, había inquietudes de la comunidad, por supuesto. Es un tema que impacta a todas las familias, Melissa, a todos los trabajadores del distrito también. Y bueno, pues finalmente se llegó a la decisión de cambiar el primer día de escuela al 8 de septiembre. Este nuevo calendario implica también cuatro semanas de instrucción virtual y también la oportunidad para que quienes no tengan la tecnología o la conectividad de internet puedan ir a la escuela en este tiempo para recibir sus clases. Esto es, pues bueno, obviamente estábamos esperando esta decisión. Por supuesto, hay mucha preocupación de la comunidad en torno al coronavirus. Y bueno, pues esta fue la decisión que tomó la mesa directiva para poder apoyar tanto a las familias, tanto a los maestros que van a tener un poquito más de tiempo para preparar sus clases virtuales, que van a empezar entonces hasta el 8 de septiembre. Ok, pregunta. Entonces, el 8 de septiembre todavía va a ser el inicio a través de, en línea. En línea, exactamente. Cuatro semanas de instrucción en línea. Y bueno, se está entregando tecnología, computadoras, Chromebooks para estudiantes de tercero al grado 12 y también tabletas, iPads para los más chiquitos desde prekínderas a segundo grado. Se están entregando, no todas las, aunque están contempladas, no toda la tecnología ha llegado. Es un problema de entrega y bueno, obviamente todo un operativo para poderlos entregar en las escuelas, por supuesto. Entonces, nos va a dar un poquito más de tiempo para asegurar que nuestros estudiantes tienen la tecnología y si por algún motivo no llega y no tienen la oportunidad el 8 de septiembre de tener una computadora y un punto de internet para la clase, van a tener la oportunidad de ir a la escuela para poder tomar sus clases. Es una oportunidad que hay. La meta es que todos tengan la tecnología para empezar en casa. Ok. Ahora, otra pregunta. ¿Esto aplazaría también en el momento en el que acaba también el curso o sigue igual? Porque regularmente acaba a mediados de mayo, ¿no? Sí, termina en la última semana de mayo, pero sí impactaría y terminaríamos una semana después. Pues, claro, estamos empezando tres semanas después del 18 de agosto y el fin sería hasta junio. Los principios de junio sería una semana nada más de afectación, pero durante el año tendría que haber 10 minutos más, 10, 11 minutos más por día de instrucción. Tendríamos que, algunos días de desarrollo profesional, dedicarlos a las clases, algunos ajustes durante el año para que podamos cumplir con toda la cantidad de minutos de instrucción que debe haber en el año escolar. Entonces, sí habrá terminación de clases después, pero va a ser solamente una semana. Las otras dos semanas se van a tomar, de los días que tenemos dedicados a otras tareas, se van a dedicar a la instrucción. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosa que quisieras darle a conocer a nuestra gente, Normita? Pues, solamente agradecerles a todas las familias esta paciencia. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos imprecedentes y estamos tratando de dar lo mejor. Le pedimos a la comunidad, por favor, que esté muy, muy comunicada con el distrito, con su escuela, con su especialista de apoyo para padres, si hay en su escuela, para poder tener, pues, completos todos los requisitos, la inscripción, la tecnología, si necesitan computadoras, si necesitan internet, la que la escuela debe saber para poder ayudarlos a proveerlos. Y, pues, estemos listos. Hay que apoyar a nuestros niños y, obviamente, también hay algunas familias que quisieran ya empezar las clases. Y, pues, estamos atendiendo y escuchándolas para saber cómo podemos apoyarlas, porque son familias que, tanto papá como mamá tienen que ir a trabajar. Y, pues, los niños tienen que, pues, estar bajo cuidado de alguien, ¿no? Entonces, esas tres semanas afectan a muchas familias, lo sabemos, pero están atendiendo a la mayoría que pide este retraso en el inicio de las clases. Hay mucha inquietud, nos estamos cuidando mucho, pero las cifras del coronavirus siguen siendo muy preocupantes. Así que, pues, primero lo primero es la salud y la seguridad de los estudiantes, de las familias, de los trabajadores del Distrito Escolar Independiente de Oslo. Ok, continuamos con preguntas de la raza que, de repente, están, pues, queriendo saber qué es lo que está pasando con todo lo que se va a dar a cabo en el AISD con sus hijos del regreso a clases. Y, Norma, una pregunta que es muy frecuente de mucha gente, pues, no tenemos mucho conocimiento acerca de la tecnología, no sabemos usarla en la computadora, y nos hacían saber de que cuando comenzó todo esto de la pandemia y que hicieron estos cursos virtuales, muchos padres de familia no se ven usar la computadora, y decían, pero es que no sé, no sé cómo le puedo hacer, mi hijo me dice, y, pues, yo no sé cómo picarle, cómo prenderle, qué es esto, y la maestra a veces desespera. ¿Habrá algo para capacitar a los papás o qué le pueden decir a ellos? Sí, estamos atentos a esta necesidad desde, bueno, desde marzo que empezó esto, ya habíamos empezado a tener esas preguntas, y sí, definitivamente hay apoyo para los papás y vamos a estar buscando las maneras de comunicarnos con ellos para resolver estas dudas que hay. Una de las dudas que había, por ejemplo, durante abril y mayo, al terminar el año escolar pasado, es que había diversas plataformas, según la que el maestro encontrara más amigable, eran diversas plataformas, y para las familias era muy complicado tener 5, 6 o 7 passwords para todas las plataformas, o noces, etcétera. Entonces, una de las decisiones que se tomó es que se va a utilizar solamente Blend para estudiantes de 0 a 2, entonces ya es una sola plataforma que va a facilitar el trabajo en casa, y los más chiquitos van a usar una tecnología que se llama CISO. Entonces, el reducir el número de plataformas ya es un avance. Sí. Y el resto, por supuesto, es el apoyo a los papás para, para, en materia de educación internacional, que estamos muy conscientes de esto y buscando la forma de apoyarlos, claro que sí. Oye, también hemos, este, sabido de las personas también, por ejemplo, que tienen, o sus hijos, que tienen educación especial, ellos cómo serían servidos, y por ejemplo también, cómo sería el proceso si en dado caso un estudiante necesitara educación especial, cómo se llevarían a cabo las evaluaciones, cómo se llevaría a cabo todo ese proceso. Se tiene contemplado todo el servicio, igual, Melisa, para nuestros estudiantes de educación especial, que son casi el 10% de los 80 mil estudiantes del distrito, y también para los estudiantes de lenguaje dual. Hemos tenido muchas preguntas de la comunidad en torno a esos servicios de lenguaje dual y de educación especial, y está contemplado. Lo más importante es que se mantengan como familias informados. Tenemos, ya nos mencionaste la página, que es www.ostin.org, si agonamos diagonal COVID-19, ahí vamos a ver todo lo relacionado con este, con ese regreso a clases diferente. Obviamente las redes sociales, yo les pido que se comuniquen, o que se conecten a la página de Facebook de Educa Austin. Ahí estamos viendo a diario los cambios que hay, las invitaciones a los eventos virtuales. Tenemos también un boletín que se está llegando en español y en inglés a todas las familias a través de su correo electrónico. La línea de apoyo para familia, por supuesto, 512-414-9187. Repito el número, 512-414-9187. Estamos muy, muy, muy al pendiente de toda su comunicación. Queremos apoyar a todas las partes de familia y darles la seguridad de que se está apoyando tanto en la parte tecnológica de la entrega de computadoras. Se están entregando a través de las secundarias, en algunas secundarias, puntos de distribución. Todo está en la página de Educa Austin para que nos visiten. Y que cuando sea el regreso a la escuela, porque en algún momento tendremos que regresar a la escuela físicamente, que sepan que se están tomando todas las medidas recomendadas por los expertos en salud en cuanto a hacer chequeos antes de entrar al plantel, en los vehículos si es posible, a que haya distanciamiento social, uso de cubiertas faciales para los niños de cierta edad para adelante. Se están adquiriendo miles de mamparas, de ventanas de acrílico, separadores, para que los niños estén aislados con los niños. La cafetería, por ejemplo, ya no va a funcionar como la conocíamos. Ahora la comida se va a servir en paquetes individuales en el salón. A veces no se van a dar la tasa de comer en el patio si tienen la oportunidad, pero si no van a comer los niños en paquetes sin nada, de compartir charolas y alimentos, nada de eso. ¡Guau! Es parte de la nueva realidad. Sí. Sabemos que eso nos ha cambiado la vida y estamos listos para eso y tenemos que estar listos para eso. Oye, incluso ya ni siquiera, por ejemplo, cuando ves a algún compañero, oye, te recumbido de mi comida, ¿no? Nada, nada de eso. Ya no. Oye, eso cambia todo, todas las costumbres. Hace poco yo estaba viendo un pastel de cumpleaños, ya no puedes soplar las velitas, ¿verdad? Y menos la mordida al pastel. ¡Qué triste! ¿Verdad? Que esperamos en las fiestas ya, no podemos hacer eso. Tenemos que estar muy conscientes de la salud propia y de cuidar la salud de los demás también. Perfecto. Perfecto. También sabemos que, por ejemplo, algunas de las familias también tienen la preocupación normita de tener, por ejemplo, todo lo que son los útiles escolares para el regreso a clases, independientemente de que inicialmente no vaya a ser en persona, ¿no? Pero pues de todos modos, a lo mejor trabajando desde casa, necesitan el cuaderno, necesitan la pluma, necesitan el lápiz o algo así. Entonces, todavía eso va a estar proveendo, que sabemos que en años anteriores, el Distrito Escolar Independiente de Austin trabajaba o ha trabajado muy duro para poderlo dar a las familias de escasos recursos. Es cierto. Sabes que, bueno, este evento que nos llenaba siempre de emoción recibir a miles de personas, a 10,000 personas, en este Back to School Bash, ahora se está trabajando para llevarlo a cabo, pero obviamente en un formato distinto. Ahora la idea es hacer llegar esas mochilas llenas de útiles escolares directamente a las escuelas y que cada escuela tenga identificados a los papás, las mamás que requerirían esta mochila, o sea, los estudiantes que requieren esta mochila para podérsela entregar directamente. Esa es la forma en que se va a cumplir con este gran, gran programa que tenemos, Back to School Bash, que tiene ya 14, 15 años de estarse realizando. Se tiene contemplado y, bueno, estamos trabajando con todas las alianzas entre ellas con ustedes para poder apoyar a la comunidad que tenga esta mochila de útiles escolares. Muchísimas gracias. De verdad que yo sé que sí han trabajado muy duro, que incluso están tratando de ver cómo es que pueden suplir a todas las familias en necesidad. Así que les agradecemos inmensamente, bueno, la oportunidad primero de informar a nuestra comunidad y de seguir pues manteniendo a nuestra gente enfocada en que pues es primero por la seguridad de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra comunidad, de los maestros, de todo mundo, ¿no? Entonces todo el mundo hay que ponerle nuestro granito de arena y no sé si nos puedes recomendar tú que trabajas directamente también con los niños en el aspecto de lo importante de tener el uso de mascarilla, el desinfectante de manos y pues tomar el distanciamiento social, ¿no? Importante, muy, muy importante, familias. Tenemos que seguir esas recomendaciones. Austin tenía un número de casos nuevo más o menos conservador hasta la segunda semana de junio. Esos son 15 días después del Memorial Weekend. Y no sé, en algún momento empezamos a relajarnos y bueno, estamos viendo porque por cada caso nuevo que aparece hay dos o tres que están por aparecer. Entonces es bien, bien importante que estemos muy conscientes de no salir a la calle si no es para algo esencial, ir a comprar el súper o trabajo, por supuesto. Hay trabajos que requieren al trabajador en persona. Y bueno, pues siguiendo todas las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla o la cubierta facial, el lavado de manos frecuente, traer el gel con ustedes o en el trabajo y la distancia social, muy importante. Dos metros por lo menos y pues nos estamos sufriendo por la falta del saludo como nos encanta, con abrazo, de la plática cercana. Y bueno, en esos momentos hay que sacrificar un poco esa parte del contacto pues en pro de la salud de todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Recuerda, ella es Norma Garza, ella es representante del Distrito Escolar Independiente de Austin, coordinadora de Enlaces Multiculturales y muchísimas gracias Norma, te agradecemos por toda esta información que podemos brindarle a nuestra comunidad y recuerda que también puedes entrar a su sitio de internet que si no lo puedes recordar, Norma, por favor. Claro que sí, es www.ostinisd.org.covid19. Ahí está toda la información que tiene que ver con regreso a clases, con telemedicina, con salud, con alimentación, porque también aunque no estemos en clases, en la escuela, el servicio de alimentación se sigue entregando. Todas las dudas que tengan van a estar ahí en esa página y si no, conéctense en Facebook a Educa Austin y si me envían un mensajito tanto en las publicaciones como en el mensaje privado, con mucho gusto le doy seguimiento. Mi nombre es Norma Garza y estoy en esa página que se llama Educa Austin. Eso, Norma, muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por toda la información. Recuerda, aquí estamos, su compita de la Z, sirviendo a nuestra comunidad porque somos de Austin y para Austin. Y estamos local y en vivo.